Ustedes lo pidieron, dos investigadores, y le presento a los especialistas extranormales más queridos de la televisión hispana, Octavia Elizondo. Muy buenas noches. Así es, especialistas. Arrancamos la noche en las entrañas del Bosque Sentinela, escenario de macabras muertes y hasta un suicidio. En medio, una laguna que arrebata la vida de los que se atreven a ingresar. Miriam y Joe encabezan la misión. Así que les sugiero que ponga mucha atención, cruce sus brazos para entrar al Bosque de los Muertos. Esto no para aquí. Viene otra investigación. Brian Steep y Octavia Elizondo atienden un caso extranormal. Una antigua finca resguarda algo, algo que no es de este mundo. Pausa y volvemos a Extranormal, el origen. Un hombre dice estar extrañamente fascinado porque la antigua finca que adquirió para vivir tiene extrañas manifestaciones extranormales. Brian Steep escuchó su historia y atiende esta exploración al lado del maestro Octavia Elizondo. Conozcamos juntos al habitante.